El show de SmackDown El show de SmackDown Si no hubiera sucedido todo esto del retraso de los aviones de las superestrellas en Arabia No hubiéramos podido disfrutar de lo que yo pienso fue un vistazo al futuro Porque SmackDown nos brindó anoche una visión de lo que puede llegar a ser la WWE Sin el señor Vince McMahon todos los lunes y todos los viernes metido en cada programa Triple H ayer armó un episodio en menos de un día Que superó a todo lo que hemos visto en el 2019 y cuidado en los últimos años El show si fue aprobado por Vince McMahon Por eso muchos analistas dicen que el show era de Vince McMahon y no era de Triple H Pero vamos, hay que ser realistas y aceptar Que si Triple H hubiera buqueado a un canguro contra un oso Vince McMahon hubiera tenido que aceptarlo No le quedaba otra opción O es aceptar lo que estaba haciendo Triple H ayer O no presentar ningún programa en Fox el viernes Que hubiera sido catastrófico Y como les digo, de pasar de un momento de preocupación De no saber qué hacer A tener el mejor show del año Yo creo que es una prueba fehaciente de lo que pueda ser Triple H El show arrancó con Brock Lesnar Hablando de que renuncia a SmackDown Para irse a Monday Night Raw por lo sucedido con Rey Mysterio Creo que muchos se dieron cuenta que el cinturón que usaba Brock Lesnar No era el original Estaba usando una réplica de muchas que se utilizaron anoche Pero esto era lo que yo les venía diciendo en el análisis de Crown Jewel Que la WWE solamente quería sacarse de encima de los fanáticos con Bray Wyatt En ese momento Ya después iban a ver qué hacer Acá es lo más lógico Que Brock Lesnar iba a salir de SmackDown Porque Bray Wyatt está en SmackDown también Y al ganar el título Tenían un enredo total Acá yo veo varias posibles salidas Brock Lesnar podría irse con el título de WWE a Monday Night Raw Y Bray Wyatt podría pasar SmackDown con el título universal Que sea rojo no significa que sea exclusivo de Monday Night Raw Otra cosa que podría hacer es intercambiar títulos Quien sabe De repente Bray Wyatt se queda en SmackDown con el WWE Champion Y Brock Lesnar se va a Monday Night Raw y le entregan el universal Y creo que la menos posible de todas sería hacer una unificación Y crear un título nuevo Que la verdad no tendría mucho sentido Pero era lo único que le quedaba a la WWE Ya ellos trataron de sacar la pata el viernes en Crown Jewel Ahora hay que ver cómo se arregla todo lo demás Como les dije a ellos no les importaba eso Ellos querían salir del fanático Y bueno, creo que lo hicieron Y en gran parte lo lograron El segmento de Bayley Chyna Baszler, Sasha Banks y Nikki Cross Hay que aceptar que la lucha de Nikki y Bayley No fue sorprendente No fue ni siquiera algo llamativo Pero era obvio porque no estaban tampoco preparadas para esa lucha ayer Eso fue también buqueado de última hora Entonces retiene Bayley y aparece Chyna Baszler Y aquí vamos con la primera curiosidad El avión que traía a Chyna Baszler Aterrizó en New York a las 7 y 55 de la noche Estamos hablando de que aterrizó 5 minutos antes de que empezara el show de SmackDown Imagínense ustedes Ella tuvo que literalmente correr del aeropuerto En chinga, volarse a lo que era el Coliseo Entrar por donde entraron los fanáticos Y le dieron un cinturón de réplica que venden en el Coliseo Y entró así como ustedes la vieron que entró al segmento Así tal cual entró al Coliseo Porque no había tiempo de llevarla atrás De prepararla, de maquillarla, de lo que sea No había tiempo Ella llegó, hizo y O sea, de verdad hizo un gran segmento Sea como sea O sea, al César lo que es del César Chyna Baszler es súper limitada Eso yo siempre lo he reconocido De que no tiene un gran micrófono tampoco Pero la estampa y la postura nadie se la quita Tiene una cara de ruda Que no tiene ninguna otra tipa de UFC Que yo he visto en WWE Ronda Rossi ni siquiera le llega a los talones En lo que es estampa de mala Se los juro que Chyna Baszler Yo no creo que alguien tenga Esa expresión de Bulldog que pone ella No creo que nadie pueda hacerla Y eso obviamente creo que en gran manera Es lo que le gusta a Triple H La estampa que tiene Chyna Baszler Y yo lo reconozco A pesar de que no sea la mejor en el ring Mientras en el backstage Bianca Belair acabó con la pobre Carmela La aventó detrás de unas cajas Bianca Belair si tuvo tiempo De cambiarse ayer Ella si estaba cerca de Nueva York Como también lo estaba Rhea Ripley y Tegan Nox Que también tuvieron un segmento Con Fire and Desire Mandy Sacks y Sonia Deville Que hayan ganado por squash O sea, era muy lógico De verdad que en ningún universo Mandy Rose puede hacerle algo A Rhea Ripley O sea, es una de las más rudas En todo el mundo del wrestling En este momento Era imposible que les pudieran A lo menos sostener una buena lucha Además de que no había tiempo De practicar nada Eso fue más un segmento Que un combate También vimos por ahí La aparición de Kate Lee Y Matt Riddle En un segmento con Sami Zayn Kate Lee y Matt Riddle También llegaron en el avión Con Chyna Baszler Significa que tuvieron que correr igual Y les entregaron unos t-shirts Réplicas Para ponerse No hubo tiempo De que se pusieran Su indumentaria De luchar O de Que ya estaban acostumbrados A usar en NXT Solamente le pusieron Los t-shirts Que los dos decían NXT Y vámonos Para el cuadrilátero O sea, que fue bastante improvisado Casi todo el show Aún así Kate Lee y Matt Riddle Quedaron con una buena impresión En los fanáticos Que ironía Que acabar con Sami Zayn Uno de los Por así decir Los pilares de NXT En sus tiempos Bueno, que podemos hacer Ya él tiene mucho tiempo En el main roster Ahora Matt Riddle Y Kate Lee Se han dado a conocer Y ya se están uniendo Como pareja Me gusta eso De que vayan a ser pareja Creo que a pesar De que tienen pesos Muy diferentes Distintos estilos de combate Se complementan muy bien Podrían hacer una gran pareja Ok, hablemos entonces De Tomaso Ciampa Contra el Miz Una de las luchas Que nadie esperaba anoche La verdad yo pensé Que Tomaso Ciampa Iba a ser un pequeño segmento Y ya lo iban a dejar ahí Pero hicieron un combate Y que gran combate Para el Miz Creo que ha sido Uno de los combates Más difíciles Que ha tenido Mike En los últimos años Y por eso lo decía yo ayer No es lo mismo Luchar con Shane McMahon Que luchar con Tomaso Ciampa Y se veía que Tomaso Ciampa Tenía que bajar un poquito La adrenalina Porque estaba un poquito tough Estaba un poquito fuerte Y yo decía Wow, este va a Este va a lesionar al Miz Porque el Miz de repente No está tan acostumbrado Ese estilo de lucha Ahora Pero de verdad que se tiraron Un gran combate Gana Tomaso Ciampa Obviamente ayer ganaron Todos los de NXT Esto era como para Dejar una No sé Dejar una declaración De guerra Para Survivor Series Pero igual El Miz se tiró Un buen combate Con Tomaso Ciampa Y de verdad que se le reconoce Mucho a pesar de que perdió Ok Hablar De lo que es El Main Event Vaya De verdad Una delicia De Main Event Yo lo vi otra vez Esta mañana Y lo puedo ver El mediodía Y lo puedo ver En la tarde otra vez Y no me voy a cansar Que gran combate Entre Adam Cole Y Daniel Bryan Otra nota curiosa El cinturón Que usaba Adam Cole No era el real También era una réplica Que se le dio En el Coliseo No tuvo tiempo De ir al Performance Center Donde descansa El título de NXT real Estas son Son curiosidades Que les estoy dando Realmente El combate Fue de una calidad Tremenda 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 Yo lo hubiera puesto En cualquier takeover Y hubiera sido O sea Hubiera valido la pena Daniel Bryan Este es el Daniel Bryan Que le gusta ver a la gente Este es el Daniel Bryan De Ring of Honor No este que está ahora En WWE De verdad que por una noche Creo que se pudo soltar Y creo que Él estará muy feliz Con el combate Que dio con Adam Cole Ya NXT Deja su marca De verdad En lo que es el main roster Y esto ayuda mucho A NXT A darse a conocer Mucho más Entre los fanáticos Ahora que están En un show en vivo Me preocupa Si Me preocupa Infinidades de cosas Que pueden pasar En Survivor Series Como que todos los de NXT Queden aplastados Porque Fox Y USA Network No quieren que sus marcas Pierdan Me preocupa también Pero vamos a verlo Día con día Creo que En este momento Vaya De verdad Que NXT Dejó Mucho Mucho En la mente De los fanáticos Todo el mundo Está pensando En NXT En lo que hizo Triple H Anoche En el mejor Smackdown Del año De verdad Del año Yo creo que Nadie puede discutir eso Y si esto Lo pudieron hacer En tan solo Un día De buqueo En unas horas Ustedes se imaginan Lo que sería ver A Triple H A cargo De cada show Desde Robo Y Smackdown Teniendo tiempo Para buquear Para producir Cada lucha No Esto sería una locura Y esto es lo que De repente Despierta la fe En mí Y en muchos fanáticos Que quieren ver Un main roster Diferente Como lo que nos ofrecieron Ayer De verdad Que gran Smackdown Una muestra De lo que se puede hacer Con gran creatividad Y con un gran desempeño De los luchadores Así que Bueno señores Con esto me voy despidiendo De verdad Que estoy De verdad Super feliz Estoy emocionado Todavía con ese Smackdown Ojalá el lunes Pase lo mismo Con Monday Night Raw Pero bueno Déjenme al final Sus opiniones Que les pareció A ustedes el show Tal vez a ustedes No les gustó Tal vez pensaron Que fue normal Déjenmelo aquí En los comentarios Como siempre Me voy despidiendo Nos vemos en un próximo video Les mando un saludo Y un abrazo A todos